aquí tenemos los free bots 4 ya hemos visto los free bots pro y algunos otros les debo decir que este es un falso unboxing porque ya los había sacado a la caja y los había estado probando algo que les quería mostrar es que la caja es o el estuche es muy interesante pero es un imán para el mugre las motas y demás seguramente cuando los abran ustedes van a ver una similita con otros audífonos del mercado ya hablaremos de eso pero les vamos a contar que más bien en la caja como pueden ver está el cable de usb c a usb a y esta cajita que tiene la documentación en varios idiomas como lo pueden ver acá temas de salud para poderlos usar de una forma que no vaya a generar daño alguno y la tarjeta de la garantía esos son los componentes que hay en la caja de los free bots 4 vamos a sacarlos de la caja como pueden ver tienen su similitud bastante fuerte con los airpods de primera generación en donde aquí se ve la diferencia esta curva tan pronunciada de los airpods es un poco diferente a nivel de los free bots 4 y como pueden ver estos tienen cancelación de ruido los airpods de primera no y ahora si los comparamos con el modelo un poco más pro que son los free bots pro desde el mismo estuche son un poco diferentes además aquí podemos ver que tenemos las tan amadas siliconas que ayudan no sólo con la cancelación pues pasiva sino también con el ajuste que pueden tener en el oído estos audífonos pero pues no se puede tener todo obviamente los pro cuestan más que los free bots 4 ahora como bien sabemos estos tienen tres micrófonos precisamente para mejorar la cancelación activa de ruido y también para obtener un mejor sonido en el interior de estas cápsulas tan pequeñas está el procesador kirin a1 y también hay un driver de 14.3 milímetros lo cual hace que el sonido sea bastante bueno ahora vamos a ver un poco sobre el peso de los auriculares porque es algo que generalmente nos preguntan bueno y cuánto pesan 4 gramos cuánto pesa la cama la caja 39 gramos y cuánto pesa todo al tenerlo junto 47 gramos está bastante bien es algo que en las pruebas que hemos tenido cuando uno los lleva no incomodan y hacen un buen trabajo qué le falta bueno pues tenemos acá usbc para carga rápida además con 15 minutos logramos hasta 2.5 horas de carga lo cual es bastante bueno no tiene carga inalámbrica pero pues no es algo que seguramente esta gama del mercado vaya atrás no charlie bueno aquí estamos en la aplicación de ella y live como pueden ver tenemos los free bots 4 que es el último lanzamiento de huawei están conectados nos muestra qué tanta batería tiene cada uno de los free bots y en el momento de abrir la caja seguramente también nos mostrará qué tanto tiene la caja cuando los tengamos ahí puestos ahora como pueden ver está conectados a un dispositivo que es el mate 30 pro pero también los he conectado anteriormente a otros como el macbook pro y barro desactivar la cancelación de y una vez está activada podemos ver los modos uno que es para lugares con poco ruido y otros para lugares muy ruidosos además podemos activar otras opciones como la mejora de la voz si crear nuestro propio perfil personalizado en este caso entonces podemos hacer todas las pruebas y aplicarlo para las llamadas o para los dispositivos multimedia en este caso lo voy a dejar en el predeterminado para ver la calidad de sonido efectivamente para tener llamadas hd para captar la voz o captar el entorno en este caso me interesa más la voz y para ajustar los graves y agudos otra de las cosas bien interesantes es el control por gestos en donde puedo ejecutar una acción como por ejemplo reproducir y pausar haciendo dos veces el clic o el popular mantener presionado o para subir y bajar el volumen deslizar lo cual es bastante novedoso puedo hacerlo sonar en el momento en que se me pierden no lo voy a hacer ahorita porque suena muy duro y lo que suena es el auricular como tal puedo hacer que reproduzca un sonido independiente si se me perdió el izquierdo o el derecho y puedo tener otros ajustes como por ejemplo que detecte inteligentemente si lo tengo puesto o no para continuar reproduciendo la música y otra de las cosas chéveres es que en la medida en que van sacando nuevas opciones los poder actualizando próximamente vamos a estar probando qué tal funcionan en ambientes externos dado que huawei habla de una cancelación de ruido activa 2.0 o sea mejorada además de un buen confort si efectivamente son son livianos y de una calidad de sonido bastante interesante así que ya lo vamos a estar aquí estamos probando los freebots 4 de huawei y como pueden ver está pasando un avión así que es el momento ideal precisamente y allá lo ven va para allá es el momento ideal para prender la cancelación de ruido activa listo ya quedó y si se dieron cuenta la función táctil está bastante interesante puedo inclusive arrastrar para subir y bajar el volumen y algo que vamos a hacer es simular tráfico entonces vamos a volver a quitar el la cancelación de ruido activa listo aquí ya se fue y ahora vamos a poner un sonido de tráfico vamos a simularlo entonces aquí estamos cerca de la fuente del sonido de tráfico y no tenemos la cancelación de ruido activa así que vamos a proceder a activarla listo ya la activamos ustedes me dirán si se oye o no y la otra cosa que vamos a hacer es vamos a alejarnos un poco de la fuente del sonido a ver si va mejorando o no ahora debo decirles que estoy en exteriores y es posible que se oiga un poco de ruido ambiente porque hay viento y demás así que ahora la vamos a quitar ustedes me dirán si se alcanza a oír el ruido o no y la vamos a volver a poner precisamente vamos a activar la cancelación de ruido entonces esta es la prueba más rápida de la cancelación de ruido activa 2.0 ahora estamos oyendo un vídeo de texetera de fondo y seguramente pues es como una conversación y demás estamos cerca de la fuente del ruido así que vamos a activar nuevamente la cancelación de ruido activa ustedes me dirán si se oye o no se oye y algo que vamos a hacer también es subirle un poco al volumen así que vamos a ver como si efectivamente en la situación estuviéramos cerca a una conversación y la gente empieza a hablar cada vez más duro aquí estamos subiendo 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 y esta es una de las pruebas más duras de cancelación de ruido ahora le vamos a empezar a bajar ustedes me dirán si efectivamente funciona la dejamos en la mitad y vamos a volver a quitar la cancelación de ruido para que ustedes vean la diferencia entonces ustedes me dirán se oye o no se oye como si estuviera la conversación al lado después de probar los free bots 4 a secas sin is ni nada podemos decir que son unos audífonos inalámbricos bluetooth que tienen la versión 5.2 bastante buena que ayuda a ahorrar batería y a nivel de el uso se pueden lograr casi cuatro horas de uso siempre y cuando no se tenga la cancelación activa prendida como lo vimos en otras pruebas tienen los dos toques el toque sostenido y también se puede arrastrar para subir y bajar el volumen lo cual es bien interesante para esta gama del mercado qué cosas se puede mejorar si la cancelación activa de ruido es un poco débil entonces pues seguramente mucho ruido se va a filtrar a la llamada en mi caso me hizo falta la silicona para el ajuste y también para mejorar la cancelación pasiva por lo que termina tapando el canal auditivo para que no entren ruidos extra y también algo que se puede sentir es que a veces el sonido no es lo suficientemente duro o sea puede llegar a ser un poco plano pero eso se puede ajustar desde la aplicación de ella y life a nivel de videojuegos funcionan bien la marca habla de 90 milisegundos siempre y cuando se estén usando dispositivos con harmony o es y de una latencia un poco mayor con dispositivos de otro tipo en general es un buen retorno de la inversión no se puede esperar que tenga el mismo rendimiento de los hermanos mayores como por ejemplo los privados pro o los o los otros grandotes pero para el día a día para caminar para tomar llamadas y hasta para jugar son una muy buena opción los privados 4